Continuamos con nuestro top 5 dedicado a los juegos de Assassin's Creed que deberías de jugar en víspera del nuevo capítulo en la saga. La verdad es que no podíamos decidir cuál de los tres juegos protagonizados por Ezio Auditore debía de quedarse con la primera posición, pues todos son obras excelentes y nos hacen entender exactamente por qué la franquicia es tan importante en el mundo de los videojuegos. Así es, y ya saben, si no podemos elegir uno, mejor los elegimos a todos. Hoy ponemos la corona en tres cabezas al mismo tiempo, un triple empate que no nos avergüenza. Así es, daremos un último salto de fe a la primera posición. Primera posición, trilogía de Ezio. En muchos sentidos, tenemos que agradecer a la trilogía de Ezio, o sea, a Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelations, no solo por probar que la fórmula funciona, sino también por darnos la analogía definitoria de una secuela de videojuegos y sus respectivas expansiones. Aunque las entradas posteriores agregarían aún más profundidad a la trilogía, Assassin's Creed 2, en concreto, hizo que las misiones de asesinato fueran más dinámicas, con una mayor flexibilidad en la forma en que te acercabas a los objetivos. Más opciones para esconderte o causar distracciones, mejor combate y mejor movilidad con la capacidad de nadar. Las nuevas misiones de catacumbas permiten a los jugadores poner a prueba sus habilidades de parkour. La villa de la base de operaciones actualizable les dio a los jugadores una razón para seguir invirtiendo en recoger coleccionables y monedas. Y las nuevas armas y equipos del personaje de videojuego favorito de todos, Leonardo da Vinci, mantuvieron el juego fresco. Sin duda, esta puede coronarse no solo como los mejores juegos de la saga, sino como una de las mejores trilogías en los videojuegos. Y por ello, es que le damos el primer puesto en este Top 5. Llegamos al final de este maravilloso programa. Espero de todo corazón que se le hayan pasado de a tiro bien, perrón. No olviden seguirnos en redes sociales. Existimos ahí para ustedes como Gamertag TV. Y pueden descargar la aplicación de Epic Network disponible en iOS y Android. Ya lo saben, la aplicación de Epic Network se receta como parte de su desayuno completo. Todos los días entren a la aplicación y encuéntrense toda la información más relevante del mundo. Del anime, de los videojuegos, de la tecnología, de la cultura geek, de las redes sociales, de la música y mucho, mucho más. Y a mí también me encuentras ahí junto a ti tomando el desayuno como Mikey Borré. Recuerden que todo lo que decimos de la aplicación es 100% real. Contratamos doctores para que nos asesoraran. El plato de buen comer. Nada más que ninguno era doctor de medicina, era todas las cosas. Pero mira, tienen doctorado. Era doctor en nomología. Era doctor en mercadotecnia. Bueno chicos, a mí me encuentras en todos lados como Guillermo Achimata para hablar de más puras mentiras. Oigan, ¿saben que yo sí les puedo decir exactamente cuántas calorías les aporta la aplicación de Epic Network junto con sus macros? Si quieren que les adecue sus macros en su dieta o cosas por el estilo. O simplemente les doy un buen consejo, pueden seguirme en todos lados donde me encuentran como Paula Alien o Paula TV. Amigos, hagan la dieta del Fruity Pebbles, está muy sabroso. Pero si mejor quieren andar en mis redes sociales buscando un poquito de comedia en vez de saber qué es lo que se alimenta mejor. Entonces siguen en todas partes como Frida Araujo. Qué bien como el perro. Amigos, si quieren hablar del camarada Ivanovich. Ay, es que me encantó el camarada Ivanovich. Búsquenme en todas mis redes sociales. Les va a cambiar la vida cuando ustedes se pongan a pensar que los rusos no siempre son los malos. Eso me lo enseñó mi papá desde muy joven y desde ahí no he podido ser el mismo. Si quieren búsquenme en todas mis redes sociales. Búsquenme como Ángel Garmón. Ángel Garmón en todos lados. Los necesito, por favor. Como pueden ver, los necesito. Ángel Garmón. Bueno, es así como nosotros nos despedimos. Pero nos vemos la próxima. ¿En dónde? En GamerDive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!